El caso de despidos a trabajadores del área de obras de la Municipalidad de Trujillo sigue dando que hablar. La regidora de oposición, Rocío Taboada, se sumó a la denuncia hecha por el abogado Carlos Becerra, quien señaló que con esta medida se buscaría tercerizar las labores de esta importante área edil. Si creer o no lo de la tercerización, aunque nosotros hemos visto desde un inicio cómo se inclina el alcalde hasta la tercerización. Quiso tercerizar el SAT, quiso tercerizar de alguna u otra manera, se da el LIV con la privatización y ahora estamos hablando de obras. Habría que ver, habría que revisar, vamos a ponernos en contacto en todo caso con esto para ver qué está sucediendo. Hay que manifestar que el abogado Becerra culpó a la actual gestión municipal de buscar satisfacer oscuros intereses con una medida como esta. Fueron 50 trabajadores que cumplían un contrato para servicio específico, a quienes se les envió una carta señalando la extinción del vínculo laboral. Según el letrado, la misma suerte correrían otros 250 empleados de la misma área. Obviamente, y eso va a traer casos de judicialización y al contrario va a perjudicar los ingresos económicos porque hay que pagar lo que corresponde. La regidora Rocío Taboada criticó el actuar del alcalde y los funcionarios que tomaron esta decisión. Si no caminan en base a lo que opinan y lo que dice la cabeza, entonces, simple y sencillamente lo que están haciendo es sacar a las personas. Para mí, preocupante, puesto que es un área estratégica, se ha demostrado a nivel de todos estos meses el poco avance, casi nulo que hemos tenido, en donde realmente es una demostración que la ciudad de Trujillo y la provincia de Trujillo, una municipalidad tan importante, no está logrando los objetivos que se proponen. Gracias. 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 Gracias.